Ni al Chapo Guzmán se le ocurrió lo que a José Guadalupe N. de 33 años ideó para escapar del centro penitenciario de Puente Grande. El ahora buscado por las autoridades por segunda ocasión, falsificó documentos y abandonó el penal para recuperar ilegítimamente su libertad. Estaba por un delito de alto impacto, ya se giró la reaprensión, como les decía hace unos momentos, fue de los primeros pasos que se tuvieron que dar porque con independencia de que vamos a llegar a las últimas consecuencias, lo que nos interesa es que la persona sea de alguna manera detenida de nueva cuenta e ingresada al reclusorio. Entonces esa es la parte de la investigación en la que vamos, sí vamos muy avanzados. El ex reo, quien estaba detenido y que ahora es buscado nuevamente por las autoridades, luego de fugarse en diciembre del 2021, respondía por los delitos de secuestro agravado, privación ilegal de la libertad y narcomenudeó por hechos ocurridos en el año 2013. Además, presuntamente participó en un plagio masivo donde las víctimas fueron asesinadas. Precisamente uno de los elementos que se aprovechan para poder simular todo este tema de la orden de libertad es precisamente notificar una sentencia, reserva de especificarte bien el dato, pero notificar una sentencia de carácter absolutoria para que con esto pudiera obtener la libertad. De ahí nace todo el tema. José Guadalupe N. fue detenido en el 2014 por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad de al menos siete jóvenes. Vecinos de Lagos de Moreno, en julio del 2013, fueron localizados sin vida en una casa abandonada. Señal informativa, Henry Saldaña.